Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a un hecho lamentable que sucedió en el día de ayer y que en este momento está dando la vuelta al mundo. Ya está en varios periódicos deportivos del planeta y es un hecho que mancha otra vez el fútbol. Si nos vamos a la prensa argentina, realmente están conmovidos, shockeados por esta noticia. Vamos al periódico El Día de la Plata. Dice, escándalo en el bosque. Al colombiano Rodallega le gritaron mono y negro. Esto sucedió en el partido que enfrentaron a los equipos de gimnasia Esgrima de la Plata, que hacía en este caso de local, frente a Independiente Santa Fe de Colombia. Estas eran las declaraciones del jugador colombiano al finalizar el partido. No mejoramos como humanidad nosotros. ¿Qué duele eso? Es un desastre, es un desastre lo que pasa en el mundo entero, en el mundo entero. Es un desastre. Una tristeza que nosotros vengamos aquí. No estoy diciendo que perdimos porque la gente ofende, porque eso es normal, pero ya el tema del racismo ya cansa, ya cansa. Que te llamen mono, que te llamen negro. Es una falta de respeto y qué tristeza, da tristeza. Podemos discutir, podemos pelear, pueden haber expulsados. Es normal, pero ya que la gente empiece a meterse con el tema de la raza, eso en vez de rabia da tristeza. A mí me da tristeza. Con lágrimas. Sí. Te duele mucho más eso que la derrota. A mí no me duele lo que hayamos perdido. Me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno. Porque nosotros en Bogotá los tratamos bien a ellos. Nosotros les respetamos a ellos. Ellos hoy no nos respetaron a nosotros. Entonces, eso me deja triste. Declaraciones que nos dejan completamente shockeados. Justamente el periódico Clarín de Argentina lanza un artículo sobre este tema. Dice, Vinicius, el racismo y una pregunta incómoda. ¿Cómo tratarían al brasileño en las canchas de Argentina? La posible respuesta al interrogante llegó sola, con una situación similar sufrida por el colombiano Rodallega en La Plata. El artículo dice lo siguiente. Cosas como las que se vivieron estos días con Vinicius Junior en España sirven para reflexionar, hacerse preguntas. Y en este caso, una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si el brasileño jugara en las canchas del fútbol argentino? De tan obvia, la respuesta llegó sola. Por televisión y en cuestión de horas. Sucedió en el partido que enfrentaron a la Gimnasia de La Plata frente a Independiente de Santa Fe. Y es que la pasión del fútbol es tan amplia y ajena a cualquier lógica que un club como Gimnasia, que puede sentir orgullo de haber tenido un hincha fanático del lobo como el doctor René Favaloro, a la vez sienta vergüenza en estos momentos por estos energúmenos, todavía no identificados, que agraviaron a los jugadores colombianos. Este tipo de escenas duelen y dan bronca. Pero no sorprenden. Porque ya hay varios hechos del pasado, que en este caso no los vamos a enumerar porque ya los conocerás, que sucedieron en la Copa Libertadores. En Radio La Red de Argentina también hablaron con un directivo de Independiente de Santa Fe sobre este tema. Por supuesto, estaban totalmente choqueados por lo que ocurrió ayer en La Plata. Juan Carlos, te mando un abrazo grande. Nico Luazes, te saluda acá. Bueno, un honor escucharte, un placer tenerte con nosotros. Reiteramos lo que sucedió hoy. Rodallega, jugador de Independiente de Santa Fe, denunció, bueno, gritos racistas de parte de alguno, de un sector pequeño, pero sí sector al fin, de hincha de Gimnasia de La Plata que, bueno, le han propinado insultos racistas, los cuales obviamente repudiamos. Y Juan Carlos, bueno, preocupación, ¿no? Por esto, ¿sabes cuáles serán los pasos a seguir si Independiente de Santa Fe elevará esta denuncia que hizo Rodallega? Si se tomarán medidas, básicamente. Eso te iba a acotar, que no fue toda la parcialidad de Gimnasia, siempre los desadaptados que hoy tiene el fútbol. Rodallega al final lo dijo, aquí está parte de la humanidad, no es toda la humanidad, es parte de la humanidad y aquí fueron parte de los hinchas del equipo de Gimnasia de Grima de La Plata. Le quiero contar dos cositas. La Confederación Sudamericana de Fútbol, a través de Vázquez, el apellido de la persona que hoy fue el veedor o inspector del juego, ya ha presentado en este momento todo lo relacionado con lo que sucedió en el estadio de Gimnasia de Grima de La Plata. La idea de la Confederación es que haya un llamado de atención y seguramente una suspensión para la plaza de Gimnasia dentro de lo que tiene que ver con los partidos de la Confederación Sudamericana de Fútbol, incluidos Copa Libertadores de América y en este caso la Copa Sudamericana Rodallega, únicamente entregó una declaración. No ha querido hablar con los medios de comunicación que no han venido a buscar aquí, al hotel donde encuentra concentrado el equipo de Independiente Santa Fe. Se espera realmente un pronunciamiento antes de 72 horas de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol y como bien lo notaron ustedes, se enfrentó hoy a un equipo que tiene un presidente extraordinario, un hombre de unas grandes relaciones humanas y donde realmente ellos prestan un beneficio a la sociedad ahí en la ciudad de La Plata. Esperamos realmente que no se repita, pero por lo dicho, por los miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol, su delegado, el equipo está y la plaza está en este momento presa a ser sancionada por parte de la Conmebol. ¡Suscríbete al canal!